Música ¿Qué tal como están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga Empezamos a palpitar la final contra Barcelona Un poco más tarde estaremos haciendo una previa Tratando de confirmar lo mejor posible las formaciones En este video vamos a comparar ¿Qué tiene de bueno Barcelona? ¿Qué tiene de bueno Liga Deportiva Universitaria? Puesto por puesto, tal y como lo hicimos en la final del año anterior contra el Delfín de Manta Compararemos los arqueros, defensores, volantes, delanteros Y quizás los cambios más importantes, obviamente también el entrenador Así que nos metemos rápidamente, empezamos en el arco En el arco, Adrián Gavarini y Javier Burray Realmente creo que los dos son muy buenos arqueros Si tenemos que calificar la temporada en general Yo creo que Burray ha tenido un mejor año que Adrián Gavarini Incluso en las estadísticas Javier Burray supera en arcos terminados en cero a Adrián Gavarini Entonces me parece que en ese sentido si nos sacó un poquito de ventaja a Barcelona Burray para mí ha tenido un mejor año que Adrián Gavarini Vamos a la zona defensiva lateral derecho Perlaza contra Velasco Creo que no hay mucho que discutir acá Es cierto que Velasco ha mejorado mucho en las últimas fechas La temporada regular de Pedro Pablo Perlaza me parece lo supera y con buena diferencia Creo que este duelo lo gana Perlaza Vamos con el primer central Darío Aymar en Barcelona, Franklin Guerra en Liga Deportiva Universitaria Tampoco creo que haya mucho que discutir Lo he dicho un montón de veces A mí Aymar me parece un central muy normalito Mientras que Franklin Guerra es un tipo que tranquilamente podría estar en la selección ecuatoriana de fútbol Quizás el hecho de que Aymar viene con regularidad Puede llegar a imponerse sobre Franklin Guerra Aunque lo dudo Yo creo que Franklin es mucho mejor zaguero central que Darío Aymar Así que este duelo también lo ganamos Vamos con el siguiente zaguero centro En Barcelona Riveros En Liga Corozo Es un duelo un poquito más parejo que el anterior Riveros tiene cosas muy positivas Sobre todo en el juego aéreo En las dos áreas me parece muy bueno Corozo te da seguridad Buena salida Activador del esquema ofensivo Remate de larga distancia Es parejo Pero me parece que Moisés Corozo Si le puede sacar ventaja a Riveros Así que para mí este duelo también lo ganamos Vamos ahora a la banda zurda Pineda contra el Chavo Cruz Lo he dicho muchas veces Pineda también me parece un jugador muy sobrevalorado Aunque el Chavo Cruz tampoco ha tenido una muy buena temporada Muy regular Mientras que Pineda casi todo el año ha sido titular inamovible para Fabián Bustos Creo que en este duelo si nos puede sacar un poquito de ventaja Barcelona Con Mario Pineda Vamos ahora a la zona de volantes Lucas Villarruel contra Nixon Molina Buen jugador Nixon Apareció hace poquito en Barcelona Le empezaron a dar regularidad Un revulsivo en el medio campo interesante Lucas Villarruel Hay que decirlo Viene siendo el mejor medio centro de la liga pro Primero, segundo ahí Quizás con Farabelio Con Moisés Caicedo a lo largo de la temporada El año de Lucas es muy bueno Si está al 100% Creo que no habría ninguna duda Lucas Villarruel también ganaría este duelo Vamos con el siguiente duelo También en el medio campo Ezequiel Piovi contra Bruno Piñatares Duelo muy parejo Creo que los dos son muy buenos futbolistas Diferentes en sus características Piñatares mucho más posicional Piovi puede transformarse en un interior Duelo muy parejo Y quizás aquí voy a darle la ventaja a Piñatares Porque viene jugando Piovi prácticamente ha estado parado un mes Pero repito Es un duelo absolutamente parejo Vamos a la banda derecha Bayron Castillo contra José El Choclo Quintero Quizás es el duelo donde Barcelona más ventaja Nos puede llegar a sacar Claramente el año del Choclo no ha sido bueno Mientras que el de Bayron Castillo ha sido tan bueno Que ya se habla de que se va al fútbol internacional Así que acá Me parece que sin mucho para discutir Bayron Castillo ganaría este duelo Vamos a la banda izquierda A priori en liga Sería titular Johan Julio Ellos lo tienen a Emanuel Martínez Duelo también parejo Creo que si acá apuntamos a la regularidad Que pudo haber tenido Johan o Emanuel Emanuel Martínez si le va a sacar ventaja A Johan Julio Creo que este duelo también es parejo Pero lo ganaría el atacante de Barcelona Vamos al media punta Ojo que estos equipos coinciden hasta en el armado de sus equipos Junior Sornosa contra Damián Díaz Para mí Junior ha tenido un bajón notorio en las últimas fechas Y lo hemos hablado bastante en el canal Damián Díaz quizás un poco más regular Y más importante en el esquema ofensivo de su equipo Así que yo creo que este duelo lo gana el 10 de Barcelona Vamos ahora al centro delantero Ellos lo tienen a Jonathan Alves Nosotros a Cristian Martínez Borja Alves ha tenido un repunte importante En el cierre del campeonato Pero el resto del año en realidad fue bastante malo Cristian Martínez Borja Ha tenido un año espectacular Anotando 24 goles Es cierto que en los últimos partidos No ha estado tan fino el colombiano Pero en el global me parece que hay una diferencia Marcada entre lo que ha dejado Cristian Martínez Borja Y Jonathan Alves Así que el duelo lo ganamos nosotros Vamos a tomar tan solo 3 futbolistas Del banquillo de suplentes Y a sacar una especie de promedio Para ver cuál puede ser mejor En liga los principales cambios que podemos tener Matías Zunino si es que llega recuperado Billy Arce y Jordi Alcibar Para mí las 3 mejores variantes Aguirre está prácticamente descartado Si no obviamente estaría en lugar de Billy Arce Mientras que en Barcelona Angelo Preciado Cristian Coleman Y Jefferson Orejuela 3 variantes que quizás les pueden ayudar A cambiar los partidos a cada uno de los técnicos En el promedio Yo creo que Liga tiene una mejor banca Hoy que Barcelona Así que en este aspecto Me parece que Liga Si le puede sacar ventaja al equipo de gustos Vamos a evaluar ahora a los entrenadores Dos técnicos Que están acostumbrados de alguna manera Jugar este tipo de partidos Repeto quizás mucho más rodaje en ese sentido Incluso con una final internacional Si nos vamos al 2019 Hay que decirlo así Fabián Bustos fue superior en la Copa Ecuador El título fue para Liga Las circunstancias del partido Mientras que en la final de la Liga Pro Fue mucho más pareja Tácticamente me parece que Bustos Hizo el partido que tenía que hacer Creo que Fabián Bustos Es mejor técnico que Pablo Repeto Y ojo La capacidad del técnico No se mide por cuántos títulos tiene Porque claro Yo estoy seguro Que me va a comentar en la parte de abajo Que Repeto tiene tres títulos Y Fabián Bustos tan solo uno Pero en conseguir una identidad En convencer a sus futbolistas En potenciar incluso algunos jugadores Me parece que Bustos Es más estratega Que Pablo Repeto Así que este punto Se lo doy a Barcelona Y de esta manera Llegamos a la parte final De este video En la tarde Estaremos haciendo una previa Espero ya tener las formaciones Por lo menos En un 80% confirmada Y que la previa Este de la mejor manera posible Duelo muy parejo Ya lo vemos En algunas cosas Sobre todo en el aspecto defensivo Liga le saca ventaja a Barcelona Mientras que en el ofensivo Me parece que Barcelona Hoy por hoy Tiene jugadores que atraviesan Un mejor momento Parejo Desde cualquier punto De vista Y lo más probable Es que esta final Se defina tan solo Por pequeños detalles Hasta aquí este video Nos vemos un poquito más tarde En la previa Siempre gracias Si te gustó Dale me gusta Comenten en la parte de abajo Estos mundo liga Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!